tu cosmópolis hola familia sabías que entre más aves más listo eres hoy te enseñaré datos increíbles de este mundo como por ejemplo sabes que comes plástico que existen tierras azules y qué animal es el más grande del planeta si todo esto es real y te revolucionará tu mente es por eso que tu cosmópolis te presenta 51 cosas que te harán más listo 1 se calcula que hay más de 16 mil millones de gallinas en el mundo por eso la gallina es el ave más numerosa del planeta 2 el nombre de colombia proviene del apellido del explorador genovés cristóbal colón 3 transilvania donde supuestamente vive drácula si existe y es un territorio de rumania 4 el sol se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y la tierra se formó hace 4.550 millones de años si el sol es más viejo 5 la luna es el único cuerpo celeste que el hombre ha pisado además de la tierra 6 japón está formado por 6 mil 852 islas 7 rusia es tan grande que tiene 11 zonas horarias es decir mientras que en una ciudad de rusia apenas está amaneciendo en otra ciudad de rusia ya casi está anocheciendo 8 alaska es el estado más grande de eeuu de américa esto en territorio además alaska fue el último estado en incorporarse en esta nación y por último las estrellas de la bandera de alaska representan a la constelación de la osa mayor 9 en la guerra mundial murieron más de 51 millones de personas de las cuales 20 millones eran militares y 41 millones eran civiles inocentes 10 la república popular de china es el país más poblado ya que tiene más de 1.370 millones de habitantes 11 según investigaciones hay 9 países que tienen armas nucleares dichos países son los estados unidos de américa rusia gran bretaña la república francesa la república popular de china india pakistán y corea del norte además existen suficientes indicios de que israel posee un arsenal de armas nucleares aunque esto no ha sido confirmado todavía 12 corea del norte y corea del sur están en guerra desde 1950 ya que ambos países reclaman la península entera como territorio propio 13 hay aproximadamente 800 razas de perros más que de cualquier otro animal que varían en tamaño fisonomía y hasta temperamento presentando una gran variedad de colores y tipos de pelo esto según la raza del perro 14 el daltonismo es una enfermedad visual que no te permite distinguir ciertos colores rojos verdes y azules y hay miles de personas que la sufren y no lo saben 15 según investigadores el ratón es el segundo animal mamífero que más individuos tiene habitando en el planeta sólo detrás del ser humano 16 antes se creía que los peces no sentían dolor y miedo por eso científicos hicieron terribles experimentos con varias especies de peces y se demostró que si sienten dolor y miedo si el ser humano es aterrador 17 los insectos son el grupo de animales más diversos de la tierra con aproximadamente un millón de especies descubiertas aunque algunos expertos creen que hay más de 30 millones de especies de insectos que aún no se han descubierto 18 se cree que el ser humano habita méxico desde hace tan sólo 14 mil años 19 se cree que hay entre 6000 y 6500 idiomas en todo el mundo 20 el origen del internet se dio en 1969 cuando se conectaron computadoras de tres universidades de california eeuu pero no se conocía como internet sino como arpanet 21 aunque marte parezca un planeta muerto no lo es en su superficie sopla el viento y cambia conforme a las estaciones del año 22 el pantalón es una prenda de vestir muy antigua los troyanos ya ocupaban pantalones sólo que más largos y más arrugados esto hace más de 5000 años 23 cuando somos niños tenemos 20 dientes y cuando mudamos de dientes llegamos a tener hasta 32 pero un hombre en la india llegó a tener más de 232 dientes 24 el terremoto más grande la historia se dio el 22 de mayo de 1960 en chile y se le llamó el mega terremoto de valdivia tuvo una magnitud de 9.5 siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1655 y 2000 personas y dejó damnificados a más de 2 millones 25 los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad 26 según estudios la mayoría de tus miedos son imposibles es decir nunca te van a pasar 27 los gatos han sido amados y odiados durante la historia en egipto eran considerados sagrados tanto así que la diosa baste era representada con cabeza de gato en cambio la edad media se creía que los gatos eran parientes de las brujas y por tal motivo eran quemados y masacrados todavía hoy los gatos negros se cree que son de mala suerte 28 el sahara es el desierto más cálido del mundo y el tercero más grande después de la antártida y el ártico abarca la mayor parte de áfrica y es tan grande como el territorio de china o los estados unidos 29 católicos en el mundo hay 1.254 millones siendo el país con más seguidores brasil con 164 millones de católicos 30 la jirafa es la más alta de todas las especies de animales terrestres puede alcanzar una altura de 5.8 metros 31 los demonios y las criaturas diabólicas incluidos el propio satanás a menudo son representados con alas de murciélago a diferencia de los ángeles y es que los murciélagos eran considerados malignos ya que viven de noche y por eso eran señalados como seres de oscuridad 32 así como hay tigres amarillos y tigres blancos también existen tigres dorados pero sólo hay 100 en el mundo y se cree que también hay tigres azules pero sólo hay menos de 10 33 según un estudio costa rica es el país más feliz ecológico verde y sustentable de todo el planeta 34 en el mundo existen países neutrales los cuales tienen ese nombre porque no tienen conflictos ni guerras con otras naciones y no toman parte de otras guerras los países neutrales son austria costa rica finlandia irlanda japón liechtenstein malta panamá san marino suecia suicia turkmenistán y el vaticano 35 15 mil 500 de los 25 mil osos polares blancos existentes del mundo viven en canadá 36 durante el verano la torre eiffel puede llegar a medir hasta 18 centímetros más en verano comparada que en invierno 37 en panamá puedes visitar el océano atlántico y el pacífico el mismo día 38 el 60 por ciento de la población mundial vive en asia 39 los humanos en promedio pasan cinco años de su vida pestañeando 40 según estudios cuando besas hay más probabilidades de que inclines tu cara hacia la derecha porque está vinculado con cómo nos sostenían nuestras madres para darnos de comer durante la lactancia 41 brasil tiene la playa más larga del mundo esta es praia do casino que mide 7.5 kilómetros 42 la máxima puntuación posible en una partida de pagma que es de 3 mil millones 333 mil 360 puntos y este récord sólo ha sido logrado por cinco personas 43 facebook cuenta con más de mil 350 millones de miembros y ha sido traducido a 70 idiomas 44 como algunos judíos ortodoxos creen que los teléfonos celulares no cumplen las reglas de su religión han creado el teléfono kosher el cual no manda mensajes ni se conecta al internet sólo hace llamadas y es muy querido por el público adulto por lo simple que es usarlo 45 las abejas son hermanas por así decirlo de las hormigas ya que evolucionaron a partir de las abispas 46 la antigua pizzería port alba en la ciudad de nápoles es considerada como la primera pizzería del mundo empezó en 1738 y todavía hoy hace pizzas 47 dinosaurio viene del griego y significa lagartos terribles 48 el iphone fue nombrado como el invento del año por la revista time en 2009 49 el universo no tiene un tamaño definido porque cada segundo se expande es decir se hace más grande 50 según los expertos la historia de la computadora empezó con el abaco ya que con él se ayudaban para hacer sumas y restas 51 la mayoría de chicles o gomas de mascar utilizan una base de plástico neutro es decir cuando por error te tragas un chicle realmente te estás comiendo plástico guau familia que increíbles datos ahora que los conoces tú qué opinas te digo algo ahora ya eres más listo recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a este canal para ver más contenido así y como último familia viaje a japón sí a japón te invito a acompañarme en este viaje suscribiéndote a mi canal personal llamado marco antonio c y a mi canal especializado en japón llamado anime maníacos en todos los días subo vídeos y hago transmisiones en vivo para que puedan descubrir conmigo la famosa nación del sol naciente y por último familia búscanos en facebook como tu cosmópolis sin tu cosmópolis por el momento es todo familia saludos inteligentes y muchas bendiciones hola familia dedicamos este vídeo a alexis carranco david tudela clacuachex asesinzo kevin rey andrew a laura campos kevin guadalajara 7 las hermentas del hielo y celsa o gelsa criss 2004 y en especial a víctor aguilar pues es la primera persona en comentar de su vídeo anterior llamado cosas de tu cuerpo que no necesitas para vivir ya que sin ustedes tu cosmópolis no existiría yo soy marco antonio cortez y esto es tu cosmópolis nos vemos en el siguiente vídeo bueno sin es que antes se acabe el mundo pero alto familia un saludo muy especial para chicas cosmo un canal que te va a encantar suscríbete ya chicas cosmo nos vemos familia bye chau chau